Muy buenas noches, ya estamos aquí de nueva cuenta en este espacio que compartimos tú y yo, esta cita donde somos cómplices, donde podemos hablar del sexo, de todas aquellas dudas, preguntas y cuestionantes que tienes en tu relación de pareja, por supuesto, en lo erótico y en lo erótico, porque aquí estamos, somos cómplices en esta historia de vivir, de encontrar el placer en todas estas partes y por supuesto, para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir, acompañarnos y participar de estas preguntas, de este conocimiento que bueno, finalmente, aunque hay muchas cosas en la sexualidad que no son naturales, hay muchas otras que si aprendemos, conocemos algún tip, platicamos experiencias, por supuesto, que también podemos enriquecernos. Entonces, aquí estamos en Sexo con Roberta, recuerda, búscanos en Facebook, Sexo con Roberta, toma tu móvil en este momento, da un me gusta, comparte en nuestras páginas, que ahí siempre estamos atentos a leer tus preguntas, tus comentarios, porque es la mejor forma para sentirnos cerca, para poder saber qué es lo que está pasando contigo y sobre todo, poder entender estos temas que son para ti importantes, que podamos platicar aquí. También recuerda que estamos en Facebook, de nueva cuenta, como Sexo con Roberta, nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina, donde puedes ver todos los programas que te has perdido y por supuesto también, dejarnos tus comentarios y nuestro correo, pregunta arroba robertamedina.com, es el lugar de espacio donde te leemos y por supuesto, estamos atentas a tus preguntas y comentarios. Y hablando precisamente de estos temas que consistentemente están preguntándonos respecto a cómo hacer una vida más placentera y cómo poder vivir el erotismo cada día más en plenitud y en poder lograr este vínculo con la pareja, es frecuente que una de las limitaciones que existen consistentemente, quizá hay más, se habla más acerca de que las mujeres lo viven, pero sabemos que no solo las mujeres, sino que también los hombres lo padecen, tiene que ver con qué pasa al momento de estar juntos, qué pasa con esta vergüenza, con algo que hemos aprendido desde muy chicos, de lo que tendrían que ser y de lo que no tendría que suceder, algo que consistentemente estamos viendo a través de los medios de comunicación, a través de nuestra sociedad en general, una exigencia consistente en las formas en las que los cuerpos tendrían que estar hechos, la manera en la que nos tendríamos que comportar, las medidas, dimensiones y proporciones que tendríamos que tener, pero no solamente hablo acerca de las mujeres, desde esta necesidad tremenda de que las tetas tengan que estar de un tamaño y una turgencia y las nalgas de algunas otras, sino también los hombres, esta profunda obligación de siempre sostener una buena erección y una calidad impecable del tiempo exacto de la eyaculación para que puedan ser responsables del orgasmo de la mujer y de repente cuando no podemos cumplir con todas estas expectativas que se nos da, la vergüenza empieza a ser algo que nos llega incluso a limitar y he tenido muchos pacientes en consulta que llegan después de 10, 9 años de no tener parejas, de haberse separado de una pareja y por la profunda vergüenza de volver a mostrar sus cuerpos, de volverse a relacionar, de que en algún momento llegaron a quedar mal o a hacer el ridículo, entrecomillándolo, se deciden bloquear a una siguiente experiencia y es que no solamente sabemos que la vergüenza es una parte muy importante, en uno de los estudios que hemos revisado, se investigaron las causas de por qué mil parejas, sus matrimonios no los habían consumado al paso del tiempo y en esta investigación 85% de las personas hablaron que justo muchas de las cosas que estaban sucediendo era causa de una educación sexual que no había sido permisiva, que no había sido incluyente y que les fomentaba mucha vergüenza. Sabemos también por supuesto que hay casos de vaginismo y algunos otros casos, pero hoy dedicaremos este programa a hablar acerca de la vergüenza, también por qué no un poco de la culpa del asco y de algunas otras cosas que se incluyen y que nos limitan nuestra experiencia en los encuentros eróticos. Cuando nosotros preguntamos en Facebook qué es lo que te da vergüenza, los hombres dicen prender la luz porque no estoy a gusto con mi cuerpo, cuando yo era morro y mi mamá me cachó, cuando no lo hago porque bueno termino haciendo nadita de nada, las mujeres dicen que le causó vergüenza no acordarse de su nombre, que cuando tenía prejuicios y tabú, la educación de que muchas mujeres precisamente por esto son anorgásmicas y que cuando llega a salir aire por la vagina. Hay muchas cosas que nos pueden llevar a vivir la vergüenza, pero precisamente para hablar un poco más acerca de la vergüenza y cómo es que esto y nuestras experiencias pasadas, incluso nuestra infancia nos puede llegar a afectar en la forma en la que elegimos pareja y cómo lo vivimos, tengo el placer de poder volver a coincidir en este programa Sexo con Roberta con Aura Medina de Witt. Seguramente viste la entrevista tan amena que por supuesto disfruté muchísimo que tuvimos el jueves en Círculo Rosa y pues bueno me la he robado porque quiero decirte que está aquí en Tijuana porque viene a dar unos cursos de los cuales también vamos a hablar más adelante y te vamos a invitar, pero bueno para que venga también y nos platique de toda esta experiencia que ella tiene porque déjame decirte que su currículum es muy amplio, ella es especialista en codependencia, autoestima y relaciones de pareja, tiene formación en diferentes escuelas como Learning Love Institute, Path of Love, Ontología y Pulsation, Terapia de Arraigo Sexual, Diplomado en Hipnosis, Tantra y Meditaciones Activas de Ocho. Estudió Kichín de los Siete Lotos, es autora del libro Amor o Codependencia y lo que ellos dicen de ella y es colaboradora frecuente de Marta de Baile y ahora tenemos el placer de poder también recibirla aquí en Sexo con Roberta. Aura, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Roberta, encantada de estar aquí realmente como bien decías en nuestra plática pasada, fue muy amena, fue muy rico, ¿no? Encontré sobre todo mucha similitud en la manera en que vemos las cosas ambas, ¿no? Y me gustó mucho este complemento de nuestras ideas y de nuestras visiones y bueno, me encanta que me hayas invitado. Muchas gracias. Pues gracias por estar aquí, Aura, y bueno, hablando un poco acerca de, haciendo un breve recapitulación, los invitamos a que vayas a nuestro canal de YouTube para que veas todo el programa completo, pero deseamos acerca de cómo es que estas heridas que vamos teniendo en la infancia, determina nuestra vivencia en el presente y creo que uno de los principales enemigos, o yo pondría así como en un orden, ¿no? Es la culpa, la vergüenza, el asco, estos son los perfectos enemigos de un momento erótico totalmente placentero. Sí. ¿Sabes qué pasa, Roberta? Cuando nosotros entramos en esta parte sexual, obviamente hay una intimidad muy fuerte, se abre un espacio de vulnerabilidad que normalmente no queremos abrir, que hemos escondido, que hemos guardado y que cuando nos enamoramos o cuando estamos directamente con la persona que nos gusta, con la que queremos tener este vínculo sexual, esta relación, sin que nosotros lo sepamos muchas veces, se empiezan a disparar todas estas heridas de la infancia y como bien dices tú, una de ellas, digamos que de las más fuertes, es la vergüenza que viene de la mano de la culpa. Y la vergüenza es esta sensación profunda de no ser adecuados. Es una sensación de lo que yo soy está mal. Podríamos decir que la vergüenza me lleva a pensar que lo que soy está mal y la culpa me lleva a pensar que lo que yo hago está mal. Y vienen de la manita ambas, ¿no? Y quiero puntualizar algo, es la vergüenza es aprendida, ¿no? De repente hay personas que dicen, no, lo que pasa es que como me pongo rojo esto tendría que ser natural. Hay una respuesta fisiológica natural, pero ante aquello lo que nosotros nos da o no nos da vergüenza es algo aprendido y creo que ahí existe la enorme potencialidad del cambio. Así es, la vergüenza viene de una, de un condicionamiento de la infancia, viene de una forma de haber sido tratados, a lo mejor esa energía vital de un niño chiquito, de una niña chiquita, que brincan, que corren, que suben, esa energía cuando empieza a despertarse a los cuatro o cinco años, que es la sexualidad infantil, que no es una sexualidad genital, sino es como más bien un descubrimiento de quién tú eres, de tu género, de tus genitales, un disfrute, un empezar a saber quién es este cuerpo que tengo, ¿no? Y que desgraciadamente en nuestra cultura y en muchas más se empieza a satanizar y desde el déjate ahí y no te toques y eso está mal y es como todo una capa de algo muy negativo que se pone encima de esa energía vital que se va a ir convirtiendo en la energía bisexual. Entonces, obviamente, no es de sorprender que todos tengamos mucha vergüenza relacionada sobre todo con el cuerpo y con la sexualidad. Y es que en la manera en la que tú vas aprendiendo y la forma en que reaccionan los papás, y creo que aquí me gustaría detenernos un poquito, ¿no? ¿Cuántas veces los papás en verdad no saben qué hacer? O sea, es frecuente que me llamen y me digan, es que mi niño se está masturbando. Entonces, ahí empezar a puntualizar ciertas cosas, ¿no? Los niños lo hacen, ya lo decías tú, porque lo descubren y, bueno, porque se siente rico. Entonces, si algo se siente rico, pues lo más natural es que le estés de él y dale, ¿no? Pero esta parte donde los padres responden castigando, donde responden poniendo cierto juicio fuerte, que los niños lo que interpretan es, si yo hago esto, tú me dejas de querer. Entonces, cuando están adultos, es difícil volcarse a la historia de liberarse, ¿no? De liberarse totalmente. Y es que yo de repente digo, a las mujeres nos enseñan toda la vida a mantener las piernitas cerradas, a sentarnos directamente, pero de adultas quieren que aprendamos a abrir las piernas y a soltarnos totalmente. Sí, es como, a ver, ¿cómo es posible que de un día que te sientes, que tú sabes que la virginidad es lo más sagrado, porque así te lo enseñaron, y que nadie te debe tocar porque eres una mujer decente y respetable, de pronto ya, porque te casaste, al día siguiente tienes que botar todos esos condicionamientos y convertirte en la geisha. Es imposible, ¿no? A mí me llegan muchas mujeres, aunque la sexualidad no es en sí el único punto que manejo, es más la cuestión de la codependencia, pero está muy relacionada a tu energía vital, a tu energía sexual. Entonces, me llegan muchas mujeres que me dicen, es que no soporto el sexo con mi esposo, me siento muy avergonzada, lo que tú decías al principio, no quiero que se prenda la luz, porque me siento avergonzada de mi cuerpo, de mi olor, del tamaño de mis senos, de que no tengo pompas, de que mis piernas están así, asá. Y los hombres lo mismo, porque los hombres tienen que desempeñarse, ¿no? Tienen que ser los grandes amantes y tienen que tener ciertas medidas también, ¿no? Tampoco está fácil para ellos, ¿no? Porque ponemos mucha presión en el área sexual. Y regresamos después de esta pausa comercial hablando más acerca de la vergüenza y cómo es que nos daña nuestros encuentros eróticos o no nos limita. Ya volvemos. Y bueno, ya decíamos acerca de cómo es que la vergüenza sucede en las mujeres, que quizá es de lo que estamos más familiarizadas. Pero antes del corte, ahora también hablaba acerca de esta vergüenza de los hombres, porque no solamente es la manera en la que lucen, sino el desempeño que tienen y algo que me parece trascendental, un mal y lo entrecomillo, desempeño en los hombres atenta directamente contra su identidad, ¿no? O sea, como esta parte donde pareciera que toda su identidad se reduce a estos centímetros, ¿no? En la entrepierna y entonces si no funciona correctamente, son menos hombres, esto les roba la atención en el trabajo, no se desempeñan igual, después tienen problemas también laborales, se va sumando esta historia. Y entonces algo que empezó con un simple idea de que alguien dijo que debiera de ser de una forma, no lo soy, me da vergüenza, al rato hago cosas, termino con culpa y bueno, la historia se va incrementando. Sí, y también vemos las mujeres que nos ha tocado vivirlo, ¿no? Leyendo todos estos artículos en revistas de cómo ser estas geishas maravillosas, estas supermujeres, cómo tener todo el tiempo, llegar a tu casa y tener una recámara llena de cosas bellas y estar tú siempre dispuesta. Eso no es humanamente posible, ¿no? Y luego nos sentimos todas avergonzadas porque no estamos a la altura de todas estas actrices de la televisión, de la película, que siempre son sexys y que siempre se ven preciosas en la mañana. Y que despiertan maquilladas. Y que despiertan así con los pelos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, obviamente la sociedad no ayuda porque la cuestión sexual tiene que ver con tu energía y con tu flujo interno. Y a veces la pareja no se da cuenta, no sé, a lo mejor la mujer un día está más como en ese flujo más tierno y el hombre viene con toda esta parte salvaje o viceversa. Y eso hace que los dos, fíjate, se retraumaticen porque ella se siente mal de no poderle responder como él quisiera y él también se siente mal porque no está sensibilizándose a lo que ella necesita. Y entonces ese es un verdadero trabajo, poder entrar como en una plática honesta, poder hablar de lo que me da a mí miedo con mi pareja, que no es fácil, ¿eh? No es nada sencillo porque hemos tapado tantos años, por tanto tiempo, todas estas zonas de vergüenza y que de pronto tengo yo que exponerlas y decirte, ¿sabes qué? A mí me avergüenza mi cuerpo. Pero si no somos capaces de hablar así de una manera respetuosa y amorosa con nuestra pareja, pues algo no está funcionando bien porque esas son las fundaciones de una buena relación sexual, esa parte de la confianza, ¿no? Y cuando lo dices, la verdad es que me imagino en ese lugar y creo que me da cierta tranquilidad pensar que puedo hablar de esta forma con mi pareja, pero ¿qué sucede en este otro tipo de situaciones donde incluso la pareja también te lo va confirmando, ¿no? Te lo va reafirmando como esta parte, ¿no? Pues es que si estás gorda, si no aprietas, es que aquella sí ha de estar bien buena, ¿no? ¿Por qué no eres como ella? O sea, mi comadre tal cosa, ¿no? Mi compadre, ¿qué decir de los hombres cuando se juntan? Que todos lo inventan, ¿no? O sea, duplican el tiempo que duraron, duplican las parejas que tienen y entonces hay estos elementos donde tu pareja con quien te tendrás que sentir más en confianza es con quien te da más vergüenza. Fíjate, hay un dicho en inglés que dice, shame goes shopping. Cuando tenemos mucha vergüenza inconsciente dentro de nosotros, lo que vamos a atraer es precisamente personas que nos avergüencen, que incrementen inclusive esa vergüenza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos avergonzadas, qué es lo que nos avergüenza, darnos cuenta que lo que tú decías al inicio es muy real, la vergüenza es un virus, fue una infección que de alguna manera nos implantaron. Nosotros no nacimos con esa vergüenza. Tenemos un pudor natural, pero eso es diferente. Esa vergüenza de sentirnos mal acerca de nuestro cuerpo, de nuestros genitales, de alguna parte de nosotros, no nacimos con ella, no las pusieron, por eso le llamamos la infección, el virus. Entonces, lo que vamos a hacer mientras sea inconsciente es que vamos a jalar toda esta gente que reafirme nuestra idea de estar avergonzados. Si no la trabajamos, si no nos metemos realmente a trabajar nuestra vergüenza y a empezar a ser más amorosas, más amorosos, más conscientes de todo eso, hasta que podamos cambiar ese patrón, como hablábamos el otro día precisamente de los patrones, que podamos atraer gente con la que sí podamos sentarnos y decir, ¿sabes qué? A mí me cuesta trabajo, por ejemplo, desnudarme enfrente de ti, me cuesta trabajo que veas esta parte mía. Qué hermoso es poder llegar a esta parte, pero requiere mucho trabajo y requiere sobre todo mucha autoaceptación y mucho trabajo de aprender a amarnos. Solamente la aceptación puede transformar nuestras vidas. Y también una parte de, híjole, no sé, esta palabra de repente está utilizada de una manera que de repente incluso nos da un poco de renuencia, ¿no? Pero un poco de compasión también hacia nosotros. O sea, la parte de la aceptación y decir, bueno, es que esta soy, este es el cuerpo que hoy me tiene con vida. Y con sus, no sé, la nariz enorme, con sus estrías, con toda esta parte, pero amarte y tomarte la mano, porque muchas veces nos exponemos precisamente al abuso, a la humillación que va más allá, y entonces es, pues sí, me tengo que aguantar, ¿no? Fíjate, compasión en realidad nosotros la confundimos como lástima por mí. Exacto. Por eso no nos gusta usarla, pero déjenme decirle algo. En muchas escuelas, entre el budismo, el Tao y todo, la compasión es una de las cualidades más altas del buscador. Solamente puede venir de un corazón muy amoroso. Y ser compasivo con uno mismo es aprender a aceptarnos y amarnos, no a tenerlos lástima, para nada. Es precisamente reconocer quién soy yo, reconocer mi grandeza, reconocer mi luz. Y desde ahí puedo ser, puedo ser un ser compasivo conmigo mismo. Y entonces sí, en el momento que tú desarrollas, fíjate, hay muchas técnicas y muchas escuelas que se dedican a, de hecho, a cultivar esta cualidad de la compasión. Y una vez que lo haces, si tú te tienes compasión, implica que te tienes amor. Y tú no te vas a permitir, ya más, que alguien venga a humillarte porque tú ya te quieres y te respetas. Y en este quererte y en este respetarte, quiero que hablemos brevemente respecto a las otras conductas opuestas. O sea, hemos hablado más de cuando te privas de esto, cuando te limitas, pero que hay de aquellas personas que justo desde esta misma situación y carencia, lo que hacen es caer en conductas compulsivas sexuales. Y entonces van buscando acostarse con medio mundo consistentemente porque es como si estuvieran esperando que algún día alguien les dijera que están bien, ¿no? Claro que no lo tienen conscientemente. Ellos están como en un rollo de, ah, es que ahorita es el momento padre y todo, pero de cualquier forma se están exponiendo. Y no solamente hablo de las infecciones de transmisión sexual, sino a su propia energía, a su propia alma. Totalmente, mira, este es precisamente, cuando hay una herida de la vergüenza, podemos tomar dos formas, podemos reaccionar de dos formas. Una es colapsándonos, avergonzándonos y escondiéndonos. Y la otra es tratar de compensar ese miedo y esa vergüenza y lanzarme al mundo, como si de verdad yo no tuviera ninguna vergüenza ni tuviera ningún prejuicio. Prejuicio kamikazes, así les llamamos, kamikazes, de hecho, porque no estás respetando tus límites, no estás respetando realmente tu energía y vas y te acuestas con personas y vas y tienes sexo indiscriminado porque piensas que esa es la forma de ser muy libre. Y lo que estás haciendo es lastimándote, seas hombre o seas mujer. Claro, como de ser muy cool, como de probar que estás tan más allá de los traumas, ¿no? Sería una parte decirlo. Soy tan más allá, mira, o sea, a mí esto realmente no me es. Pero creo que no estamos hablando, y es en verdad, lo recalco, ¿no? No es como que estamos siendo juiciosas, decir la promiscuidad y todo, es desde dónde decides tener qué número de parejas y qué prácticas eróticas. Sí, porque si es una cuestión que va a hacerte sentir más vergüenza y al final vas a tratar de seguir compensando y escondiendo tu vergüenza, porque eso es lo que sucede, vas y actúas de cierta forma que luego te hace sentir más avergonzada. Tienes pensamientos que provocan esta vergüenza, conductas que provocan más vergüenza y vuelves a caer en el mismo círculo. Y repites y repites patrones dañinos para ti. Y no es desde la moral, como bien dices. Es desde tu propia conciencia y cómo cuidarte a ti. Bueno, yo definitivamente creo que esto sería un caso para abordarlo y acercarnos a un proceso psicoterapéutico. Yo definitivamente creo que todos tenemos alguna parte que nos da vergüenza y sé que es difícil decirlo en un minuto ahora, pero si entonces la vergüenza la aprendimos y la vivimos y la estamos validando consistentemente desde fuera y sabemos que la respuesta es desde dentro, ¿cómo empiezo? Primero que nada, empezar a reconocer mi trauma de vergüenza. Darme cuenta qué me avergüenza. Y ser bien honesta, no solo tienes que decir a nadie. Este es un ejercicio para ti, sentarte y decir, ok, ¿qué parte de mí me avergüenza? ¿Y qué estoy haciendo para tapar esa vergüenza? Y dejar de actuar, dejar de tener estas conductas, ya sea porque voy y me acuesto con 20 o porque me escondo. Simplemente date cuenta. Este no es un trabajo que tenemos que cambiar. Este es un trabajo de darnos cuenta. Ya lo decíamos la vez pasada y lo repito porque esto es bien importante. Es un trabajo de mucha conciencia de quitarnos el juicio porque cuando entra el juicio está el juez interior y lo que queremos es prender la luz de la conciencia. Y bueno, también para eso los vamos a invitar a un taller que ahora estará dando el próximo 18 y 19 de marzo aquí en la ciudad de Tijuana. También estará en Ensenada y en Rosarito. Daremos más información ahorita en cuanto regresemos después de este corte comercial. Quédate con más Sexo con Roberta. Y ya estamos aquí. Hoy hemos estado platicando con Aura Medina de Witt acerca de la vergüenza y otros tantos demonios que nos poseen y que nos roban muchas veces el erotismo. Pero precisamente para hablar acerca y para erradicar el que tiene que ver con la ignorancia damos este espacio para poder responder tus preguntas que tan amablemente nos has hecho a través de nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com de nuestra página en Facebook búscanos como Sexo con Roberta y por supuesto a través de nuestro canal en YouTube youtube.com diagonal Roberta Medina siempre para nosotros. Es un placer poder servirte al responder estas preguntas que amablemente nos has hecho y que bueno, que nos regalas el don de tu confianza. La primera es de una mujer y dice Hola, me gustaría que me dijeras algunos consejos. Dentro de un mes me reencontraré con mi pareja ya después de seis meses largos. ¿Qué consejos me das para ese reencuentro? Bueno, ahora justo lo decías tú hace un momento ¿no? Cómo es que pareciera que hay una serie de expectativas de todo lo que tenemos que tener la cama de velos, el baby doll lleno de pétalos, las velas y cómo es que estas pueden llegar a ser exigencias pero pensando en que tiene seis meses lejos y se va a reencontrar con la pareja ¿qué consejos le darías? Mira, primero que nada yo creo que ella tiene que entonarse mucho con lo que ella quiere de esto como entrar a un espacio natural crear algo muy natural no te vayas a crear algo prefabricado algo artificial no trates de poner todo un ¿cómo se llama? una escena de teatro en realidad sigue más tu propia energía eso es el verdadero tantra ese es como el camino del amante ¿cómo me siento yo ante ti? ¿y cómo puedo responder ante esta presencia de este amado? ¿y qué necesito yo para estar bien ante ti? como trabajar un poquito con eso mira, yo te diría que justo como lo dice ahora no te metas en una situación prefabricada y te voy a decir lo siguiente si hay elementos que te pueden ayudar y que pueden enriquecerlo a lo mejor un poco de lencería que por supuesto prepares el tiempo que limpies tu agenda creo que eso es importante ahorita para que no vayas a estar entre atendiendo no sé, los niños o el teléfono o algo así que bueno, que te corte la historia entonces bueno ese tipo de cosas que son básicas sí, prepárala pero la otra parte es prepárate a ti para poder entregarte con tu pareja y recibir lo que venga de tu pareja porque digo de repente nos ponemos a pensar que a tal hora tiene que suceder esto y capaz de que él llega cansado del viaje y tú preparaste toda una noche y en eso te enojas porque ya no está dispuesto y entonces se genera una serie de problemas mucho en la sexualidad tiene que ver con estar conectados con este deseo ¿no? y claro preparar ciertas cosas que pueden ser y siempre recuerda lo importante tus cinco sentidos presentes entonces prepara algo que un poco de iluminación para que la vista sea agradable ¿no? quizá una prenda que no necesariamente tiene que ser lencería lo que le gusta a tu pareja lo que te guste a ti algo aromático ¿no? que ya sea que pongas velas algún aceite delicioso algo para tomar quizá alguna copa de vino unas fresas algo que que pueda ser ¿no? hay quienes platicamos hay quienes nos gusta mucho el café podría ser ¿por qué no? entonces utilizar todos tus sentidos pero sobre todo disponerte a reencontrarte con esta persona después de esos seis meses si viene la penetración si viene el orgasmo y si llegan las cosas a tiempo perfecto y si no encuentra el placer en este reencuentro con él y con tu propio cuerpo otra mujer nos pregunta hola ojalá me puedas ayudar a salir de una duda tengo 24 años y ya tengo 10 años de estar con mi esposo pero tiene casi como tres meses que no siento nada al estar con él antes el solo hecho de estar solo los dos y al tocarlo o solo su aroma me excitaba pero ahora no al contrario si me toca no siento nada hay ocasiones que me da asco al estar con él y ya no sé por qué tú podrías ayudar por favor y de antemano muchas gracias bueno creo que esto puede ser desde muchísimas aristas ¿cuáles verías tú? mira yo lo primero que se me ocurre es qué hay ahí entre ustedes cuál es el enojo que tienes qué situación no está resuelta porque es muy difícil si en el día a día yo estoy molesta por alguna situación que se está dando que se dio que de pronto se me olvide todo en la noche algo estás cargando algo estás llevando ahí que no estás expresando y que está estorbando esta relación sí definitivamente coincido contigo es muy probable la parte del enojo porque tú claramente lo dices tienes asco hay una repulsión de mira vete a 10 metros lejos de aquí entonces si lo quieres a 10 metros lejos de ti en tu espacio físico es porque quizá en el aspecto emocional también hay un distanciamiento entonces revisar yo te sugiero acude con un psicólogo acude con un terapeuta de pareja que te pueda orientar en qué cosas pueden no estar sucediendo no te sientas mal todos todos necesitamos en algún momento de la vida algún consejo imparcial de otra persona que te diga mira se te está pasando esto por aquí podrías hacerlo de esta forma y eso seguramente te puede ayudar sabemos que con el tiempo la frecuencia a veces la intensidad varía pero de repente son como picos van y vienen pero tú marcadamente me dices hace tres meses y pues bueno de las cosas que yo exploraría si seguramente estuvieras en mi consulta sería si hubo alguna infidelidad algún gran suceso hace tres meses alguna sospecha algo algún grave problema que pueda estar sucediendo para ti es muy claro al inicio entonces es bueno solo es cuestión de buscar el porqué y a veces es tan simple como algo que él dijo en una fiesta y que en ese momento yo no dije nada y me quedé callada y a lo mejor me sentí ofendida y eso se quedó adentro de mí y eso se fue haciendo como una bola de nieve no estoy diciendo que sea eso específicamente pero desde ahí puede venir el problema desde esa simpleza y me parece que están chavos bueno al menos ella tiene 24 años entonces creo que tienes toda una vida y a ver o sea si tengas 80 años lo importante siempre es que si ya te diste cuenta de esto y lo tienes tan fresco pues de una vez para qué esperas a que sean 3 años si ya están siendo 3 meses y podrías hacer más cosas diferentes otra mujer pregunta tengo algunas dudas es la primera vez que voy a ir al ginecólogo con mi pareja y no sé si debo rasurarme todo el vello de tal forma que mis genitales parezcan de niña o solo debo recortar un poco el vello o qué debo hacer me da un poco de miedo y siento pena agradezco tu ayuda bueno mira el ginecólogo para él es indistinto para él o ella están acostumbrados a hacer esto y lo que tienen que explorar es más más que los labios mayores que son los que tienen la vellosidad es más los labios interiores y bueno toda la vulva en general entonces en ese sentido déjalo como para ti sea agradable para ti para tu pareja no tienes que hacer ningún cambio el ginecólogo está acostumbrado a todo esto han estado varios en nuestro programa y bueno ellos han platicado de todas estas maravillas que se encuentran entonces en ese sentido no te preocupes déjalo como sea bien para ti y bueno qué padre me parece padre cuando los hombres acompañan a las mujeres al ginecólogo yo creo que por mi parte romántica pero me parece padre digo por qué no si los dos disfrutan de la sexualidad por qué no también acompañar en esta parte de la enfermedad o del control consistente médico yo creo que si está bien ahí si no hay una receta para todos y para quien esté bien en la pareja que les guste eso está padrísimo tenemos una pregunta de Nicaragua he visto sus videos en la página de YouTube y he tenido una inquietud grande en los últimos meses he tenido relaciones sexuales con mi novio y solo ha sido por la vagina porque anal no he tenido él ha intentado pero me duele mucho y la última vez que lo intentó a las dos horas me estaba sangrando y la verdad no sé si eso es normal me alegraría mucho si usted me responde este mensaje y muchas gracias por tomarse las molestias en leerlo buenas noches híjole mira este puntos básicos respecto al sexo anal no no es natural nunca que ninguna parte de tu cuerpo sangre por tener relaciones eróticas nunca ni la vagina ni el ano y bueno obviamente ni la boca y a menos de que hagas algún otro tipo de expresión erótica no que vaya siendo como con agujas pero no o sea no debe de sangrar nada entonces lo más probable y que de repente escapamos de tener presente es que el área anal pues obviamente su función es de retención entonces tiene una presión para que pues no salgan no las estes los gases y lo que sea entonces necesitamos trabajar para ir venciendo esta resistencia primer punto siempre con lubricante el ano no lubrica necesitas poner un lubricante para que pueda funcionar de una mejor forma y deslice dos empezar a hacer pues bueno caricias externas no empezar a hacer estimulación circular ir entrando haciendo un poquito de presión ir entrando con un dedo haciendo movimientos circulares posteriormente con dos de manera tal en que el ano ya esté dispuesto y preparado para recibir recuerda que su función consistentemente es de expulsar tienes que prepararlo para recibir pero una preparación que es todavía más importante es la de querer hacerlo la de estar dispuesta a ello porque pudiera que la técnica fuera más o menos la correcta pero si tú no quieres hacerlo si tienes miedo si tienes temor obvio que tu cuerpo se va a apretar y entonces esto no va a funcionar esto es lo cotidiano que se tiene que hacer por supuesto higiene y por supuesto uso de condón para evitar infecciones que sean migrar la bacteria desde el área anal hacia el área vaginal o también en el hombre a través de la uretra entonces lubricante condón y trabajar siempre para hacer este tipo de distensión no es natural que te sangre nunca y primero estar consciente y querer hacerlo algo que quieras agregar me dejaste perpleja eres un experto hablando de vergüenza fíjate hola que tal buenas noches mire tengo un caso con una amiga es muy vergonzosa ella me cuenta todo a mí me ha dicho que cuando el esposo le termina adentro y pasan varios días y vuelvan a tener relaciones a ella le sale una cosa blanca de la vagina dice que es como la leche cortada ¿por qué es eso? espero su respuesta gracias me encanta eso de las amigas y de la vergüenza no es como el tío del amigo del vecino no tiene hemorroides yo no pero me platicaron pero bueno gracias de todas maneras por confiarnos esta pregunta de tu amiga que es vergonzosa y te voy a decir que quizá le pueda dar un poco más de vergüenza que le digas la respuesta pero esto es lo más probable es que surja una infección no se puede me suena como que a lo mejor puede ser cándida por esto que dices tú que como leche cortada la cándida genera como si fuera el queso cottage más o menos es un hongo nosotros vivimos con cándida pero a través de ciertos agentes que puede ser el contacto sexual o un cambio en las defensas o el uso de antibióticos o ropa interior o el calor mil cosas entonces finalmente no es natural de nueva cuenta que salga este tipo de secreción aún después de tener relaciones sexuales y menos después de dos días de tenerlas entonces acuda que dile que acuda con un ginecólogo para que pueda darle el medicamento correcto y esta infección no sea una pauta para que más infecciones se vayan sumando regresamos después de esta pausa y por supuesto tú sabes que siempre nos encanta platicarte acerca de otro tipo de cosas que suceden a lo largo del mundo y estas historias que aparecen y que bueno tienen que ver con la sexualidad hoy quiero platicarte acerca de un video que es viral y bueno para quienes no están familiarizados con este término es un video que aparece en internet ya sea la mayoría de las veces en youtube o a veces lo publican a través de las redes sociales como son facebook y twitter y bueno algunas otras tantas que ya hay y entonces este video las mismas personas empiezan a compartirlo y compartirlo y compartirlo y a este tipo de distribución se le llama viral y bueno este video es un video que versa sobre 20 extraños besándose por primera vez este video lo hizo una artista Tatia Pileva quien invitó a 20 personas desconocidas heterosexuales y homosexuales para besarse entre sí ella utilizó la canción de We Might Be Dead Tomorrow de Soko y lo que ella como estudiaste de cineasta trataba de capturar la esencia de esta magia del primer beso y más viéndolo en parejas desconocidas entonces la idea era también captar las reacciones y los tipos de besos que las diferentes personas pudieran darse ella lo captura a través de estas 20 personas y las interacciones que entre ellos tuvieron y se ha convertido en un éxito a las pocas horas de haberse publicado en YouTube ya cuenta con millones de visualizaciones y bueno esta es una propuesta desde su propio arte pero la realidad es que sí hay una parte mágica de aquel primer beso cierto ay Dios ahora lo estabas comentando me puse a pensar y si es una es una magia que nunca se repite no hay como el primer beso definitivamente pero bueno mira olvidé decirte cuando te invité que aquí es este los mis programas son de balconeo ¿no? entonces bueno me encanta viene el balconeo ahora ni modo no te vas a poder escapar tu primer beso si fue así de quizás de que mi primer beso mira mi primer beso yo tenía 12 años y fue con un vecino que me gustaba mucho y estaba yo sentada estábamos buscando unos ratoncitos blancos supuestamente que se nos habían escapado en su cuarto y entonces de pronto me siento él tendría como 15 y 6 años y entonces de pronto se me acerca y sí me di un beso y sí me quedé pasmada si tengo que decirlo es más ¿puedo decir su nombre? ah claro claro Luis de Regil si en algún lado estás pues bueno ya hace años que no lo veo pero pero fue una sí fue una buena experiencia oye pues un saludo a Luis de Regil no porque bueno yo veo que de mi hermosa todavía mira esta roja te pone sí fue muy bonito la verdad sí fue muy bonito mira qué bueno porque sabes una cosa yo les he preguntado a muchas personas y bueno y más a mujeres y hay muchas mujeres que el primer beso no fue tan maravilloso y yo soy una de esas yo no sé qué yo esperaba así como como se ve en la tele no en las películas y no a mí me agarró de sorpresa yo creo que eso fue yo no me esperaba un beso él se acercó él me lo dio y me quedé así y me dio un muy buen beso la verdad entonces quizás si me besara hoy diría no pues ya no pero en ese momento fue muy mágico muy rico pues bueno esa es la parte importante no recapturar esa magia y es que a veces no hay una cierta química para las personas yo también creo eso no siempre se da la química como el contagio de que hagan match estas dos formas de besar pero bueno aquí tocará la parte divertida de hacer no de enseñarse mutuamente y de crear un nuevo estilo digo siempre existe esta oportunidad de volverlo a aprender y por supuesto para aprender también tenemos la posición de la semana la posición de la semana se llama el puente y bueno esta ya la habíamos platicado un poco anteriormente y pues llegaron comentarios respecto a que estaba un poquito complicada poder hacerlo porque bueno no todos tenemos esta habilidad de gimnastas y aunque la llegáramos a tener pues bueno seguramente la hemos perdido entonces ahora vamos a ofrecerte otras alternativas para que esta posición pueda ser más sencilla y en ese sentido el hombre se pone boca arriba con la planta de los pies apoyados en la cama y dependiendo de la condición física él va a arquearse en forma de puente aquí ya sea con sus manos o con sus hombros o con su espalda superior va a empezar a hacer un soporte sobre el piso esto es no tener la espalda totalmente arqueada como lo habíamos planteado en la posición anterior sino empezar a hacer cierta parte de apoyo y también con las manos ir tomando sus tobillos para que pueda hacer también cierto sostén y que sea más cómoda la posición que bueno de por sí va a estar un poco incómodo porque va a estar arqueado entonces ella se monta ahorcajada sobre él pero en este sentido como también ya el arco estará más abajito entonces ella podrá hacer como quien dice tierra para que pueda sostenerse también su propio peso un poquito sobre estos pies y aquí la parte interesante va a ser sostenerse en la posición de este va y ven entonces entre las ventajas es que obviamente va a ser un poco novedoso esperamos que estas sugerencias te ayuden un poco de como lo habíamos sugerido anteriormente por supuesto puedes ponerlo en facebook no puedes presumir que ya lo hiciste porque seguramente son pocos los que lo puedan lograr ella va a poder controlar la penetración tan profundo como ella lo quiere y seguramente lo va a disfrutar bastante y bueno ella podrá cambiar el ángulo de la penetración sabemos que siempre dependiendo del ángulo se va a estimular entre el punto G o la pared posterior de la vagina entonces bueno ella podrá estar probando pero aquí también creo que va a ser un poco divertido porque seguramente va a ser una entre la carrera la prisa porque obviamente no hay que vayas a tardar mucho tiempo en esta posición la desventaja es que por supuesto casi casi que él tiene que ser un yogui para que pueda lograr todo esto para que se sostenga suficientemente tiempo en la posición y que si ella no tiene cuidado le podrá cargar mucho peso en la espalda y eso pues no queremos que termine lastimándolo no es una posición cansada por lo cual no va a durar mucho tiempo pero seguro va a ser divertido ¿qué opinas de la posición de la semana? bueno me empecé a imaginar y creo que está un poco complicada para mí tengo que reconocerlo y más complicada para él no bueno sí pensando en él fue que lo dije no pobre sí me lo ando quebrando bueno esa es la posición de la semana esperamos sus comentarios escríbenos y dinos si es que ya se facilita un poquito más y si no no te preocupes vamos a seguir insistiendo en que esta posición pueda funcionar yo no sé el rato capaz que nada más vamos a terminar con el penarqueado pero bueno nosotros seguiremos proponiendo este tipo de posiciones y ya sabes que nos encanta poder leerte y escucharte entonces si tú también tienes una posición que hasta el momento no hemos compartido en sexo con Roberto pues bueno que esperas escríbenos pregunta arroba robertamedina.com que este programa está por supuesto dedicado para ti también tenemos dedicado para ti el juguete de la semana y como seguimos con esta etapa donde estamos proponiéndote juguetes de la semana que sean domésticos que sean fáciles de conseguir y que por supuesto la mayoría de ellos ahora son de bajo costo hoy toca el turno a tener una cajita de mentas ya ves que hasta ya están de moda y la mayoría de las personas las tiene y bueno si no tienes tu cajita de mentas en Estados Unidos están estas super famosas que se llaman altoids que son así super fuertes pero bueno si no las tienes no importa ve a cualquier restaurante comes ya en la salida podrás conseguir algunas gratuitas entonces espero que la tarea no la hagas después de la comida verdad no queremos este tipo de combinación de olores pero bueno tú tienes tus mentitas y entonces la tarea va a ser cuando tengas esta posibilidad de un encuentro erótico con tu pareja vas a comerlas y esto te va a dar un aliento fresco lo que por supuesto al momento de hacer estimulación oral a los genitales créeme lo que la sensación va a ser totalmente diferente la menta llega a generar una sensación así como de escosor que muchas veces es placentero a la mayoría de las personas sobre todo porque esta menta pues va a estar diluida no es lo mismo cuando pones mentol por favor por favor si te gusta esto no lo repitas con vix vaporru es lo peor que puedes hacer ha habido muchas personas que de repente se les ocurre que si el vix se siente rico aquí se puede sentir rico en otro lugar entonces pica quema no lo hagas pero estas pastillas de menta van a ser una buena diferencia en el sexo oral que puedas dar a tu pareja y también recuerda que bueno no solamente utilices la boca sino también si vas estás intercalando entre la estimulación directa entre literalmente estar chupando mamando mordiendo lamiendo y tirando un poquito de vago que puede estar un poquito más calientito entonces vas a estar jugando con estas temperaturas y por supuesto que va a ser una sensación divertida entonces recuerda una cajita de mentas y si no mira hay muchísimos restaurantes que dan mentas te puedes comprar unas halls también las halls que tienen como este ya efecto vaporizante entonces esa es el juguete de la semana me voy llena de ideas estoy impresionada y estoy feliz de la vida me encantó por si faltara alguna idea por supuesto que también tenemos la tarea de la semana y por supuesto que tenemos la tarea de la semana y bueno esta tarea probablemente no sea para todas las parejas esta tarea es para aquellas parejas que tienen cierto acuerdo y que por supuesto respetan de exclusividad física y erótica y que han decidido realizar sus encuentros eróticos sin condón porque si no va a ser muy difícil que puedan hacer esa tarea y la tarea es la siguiente creo que te puede sonar un poco extraño pero es una franca invitación a crear un nivel de intimidad muchísimo más profundo la tarea será la siguiente una vez que hayan tenido el encuentro erótico y los dos estén tan satisfechos como ustedes lo hayan decidido y lo hayan logrado en este encuentro la tarea será dormirse penetrando bueno más bien él penetrando a ella pero cuántas veces terminamos este encuentro erótico y entonces entre que si voy al baño y voy a tal cosa o simplemente ya me da sueño o me volteo para el otro lado y cortamos este momento donde podemos estar juntos y que sabemos bien y se los he explicado varias veces es los momentos donde la oxitocina está conocida como la hormona del apego más se secreta y más nos ayuda a generar estos vínculos amorosos pero hoy te invitamos a que esta conexión sea no solamente desde el cuerpo desde lo químico sino también a través de esta gran intimidad y que esta penetración sobre todo para quienes no han perdido la erección después de esto pues bueno continúe y los invite a dormir en este ambiente como este recuerdo de este momento que han compartido tan placenteramente y que siga esta conexión física más allá de la que se ha generado a nivel químico y a nivel emocional entonces la tarea será que por supuesto invoquen este sueño o recuperen este sueño que seguramente el encuentro les habrá ayudado a que este espacio de relajación y esta sensación placentera llegue y que bueno permitan recibir la noche y el descanso a través de seguir con esta conexión física ¿qué te parece esta tarea? Ay me encantó preciosa preciosa se me hace como es un nivel muy fuerte de intimidad y por supuesto es que mira por qué no si compartimos todo este momento llegar a ese espacio de poder dormir realmente sintiéndose acompañado y estar unidos entonces esta es la tarea seguramente ayudará a crear más amor y armonía entre ustedes escríbenos cómo te fue con esta tarea y bueno pues el programa ha llegado a su fin ahora muchísimas gracias por estar con nosotros antes de irnos pues bueno quiero compartirles Aura tiene dos libros que es Amar o Codependencia y lo que ellos dicen de ellas ¿de qué trata lo que ellos dicen de ellas? fíjate que es un trabajo que hicimos precisamente que empezó en un programa con Marta de Baile está de hecho ella escribe el prólogo y habla de primero que nada ellos cuentan un poquito acerca de sus propias experiencias en el amor con mujeres y después van dando diferentes ideas acerca de los romances y luego entramos a la parte de arraigo sexual y de la parte sexual de la pareja o sea tocamos varios áreas de la pareja pues bueno te invito a leerlos a comprarlos y compartirlos y por supuesto que también te invito porque Aura estará dando unos talleres o bueno ya estuvo dando el día 14 y 15 de marzo en Rosarito pero aquí en Tijuana va a estar el 18 y 19 de marzo y en Ensenada el 20 y 21 de marzo con cuatro talleres vivenciales donde tendrás la oportunidad de tener un crecimiento personal autoestima será uno de ellos abrazando a tu niño emocional otro cerrando ciclos otro y la danza de las relaciones amorosas vamos a regalar cuatro boletos a través de nuestra página de YouTube y la pregunta será habíamos dicho que era platícanos acerca de tu vergüenza de que estás tú avergonzado o avergonzada y por supuesto corrijo es a través de la página de Sexo con Roberta en Facebook ahí vamos a estar regalando los boletos por supuesto si tú quieres asistir a cualquiera de estos cuatro talleres más información también en la página de Facebook y a través de Ticket Móvil Aura un gusto volver a coincidir contigo por favor dinos las redes sociales donde te podemos seguir con mucho gusto el Facebook es y ahí los espero y te agradezco muchísimo Roberta un placer un placer muchas gracias por habernos acompañado te invito a que todas las noches antes de dormir nos sintonices para un poco de Sexo con Roberta hasta mañana Si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto marcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta sobre la sexualidad o búscanos en Facebook